Está llorando alaba, en la prueba alaba Está sufriendo alaba, no importa alaba Tu alabanza la escuchará Dios va al frente abriendo caminos Quebrando cadenas, sacando espinas Manda a sus ángeles contigo a luchar Él abre puertas, nadie puede cerrar Él trabaja para los que confían Camina contigo de noche y de día Levanta tus manos, tu victoria llegó Comienza a cantar y alaba a Dios 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 Alaba a Dios